Cómo nos gustaría, siendo de conciencia recta, saber qué hacer cada día de mejor, qué rumbo tomar, un rumbo bueno el mejor posible, y evitar el malo el mayor posible. Es lo que el Evangelio de cada día nos transmite. Vamos a ver lo que nos dice hoy. La Iglesia, a través de su liturgia, nos enseña y nos transmite una gracia, una gracia eficaz, una gracia que son varias gracias actuales a lo largo del día, para que nosotros hagamos una opción por el bien, hagamos todo perfectamente. Y la liturgia de hoy nos lo recuerda una vez más, nos lo actualiza una vez más, en esta primera lectura de la carta del apóstol San Pablo, San Pablo de los Colosenses, en Asia Menor, una comunidad que él intentó visitar, no pudo visitar por su prisión, pero que amaba profundamente. Entonces, ¿qué les dice a los colosenses? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros, católicos, cristianos del siglo XXI, de 2023? Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba. Nosotros hemos resucitado todos con Cristo. Cuando somos bautizados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad entra en nuestra alma, la gracia santificante entra en nuestra alma, y hacemos una opción definitiva por Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Por lo tanto, buscad los bienes de allá arriba. Y hoy en día, ¿qué nos dice? Siempre. Pero hoy en día, con más intensidad, con más perversidad, con más sutileza. ¿Qué nos dice el mundo? Buscad las cosas de aquí abajo. Buscad las cosas de aquí abajo. Emborrachaos de las cosas de aquí abajo. Buscad vuestro interés, vuestro egoísmo, vuestro placer, vuestro interés. Es lo opuesto de lo que nos dice San Pablo, por lo tanto, de lo que nos dice el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque arriba está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de allá arriba, no a los de la tierra, y nos insiste. ¡Qué actualidad! ¡Qué actualísimo este mensaje de San Pablo a los colosenses para nuestra vida diaria! Porque habéis muerto. Habéis muerto. Y vuestra vida está con Cristo. Hemos muerto al mundo. Cuando yo renuncio por la boca de mis padrinos, o si soy adulto, con mi propia boca, a Satanás, a sus pompas y a sus obras, renuncio de verdad. He muerto a eso. Y cada vez que yo tengo la veleidad, el absurdo de ser atraído por aquello que yo renuncie, estoy renunciando a Cristo. La opción, cuando yo invito a alguien a ser bueno, a ser católico, a entrar en la iglesia, lo que nos manda en el Evangelio, lo que nos manda además nuestro Jesucristo, en su último mensaje vivo, aún con cuerpo glorioso, pero en esta tierra, hice predicar el Evangelio. No se trata de traer a todos sin más. Se trata de traer a todos, claro está, pero a todos los que quieren aceptar a Jesucristo, que quieren morir con él al pecado y quieren vivir con él en la gracia. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, fornicación, impureza, pasión, codicia y avaricia. Lo mismo que nos dice el mundo de hoy, ¿no? No, exactamente lo contrario, renunciar a todo lo que las pasiones, las propagandas, los internets, las seducciones de hoy en día nos invitan a ser contra Cristo. Porque esto es lo que atrae la ira de Dios sobre los rebeldes, la ira de Dios sobre los rebeldes. La ira de Dios existe, la ira de Dios es santa, la ira de Dios se aplica. Y llegará un momento en que este mundo, que ha renunciado a las espaldas a Dios, ha dado las espaldas al mensaje de Fátima, que ya estaba lleno de esperanza y de promesa de un mundo en paz, este mundo sentirá la ira de Dios. Y el Evangelio nos habla de las bienaventuranzas. Qué mensaje dulce y firme, claro y atrayente al mismo tiempo. De nuestro Jesucristo en sus bienaventuranzas es a Lucas, que nos lo transmite de una forma muy sintética. Bienaventurados a los pobres, pero a los pobres no nos engañemos. ¿Qué nos dice la iglesia de los pobres? ¿Qué son los pobres? Pobres en el espíritu. No es el que no tiene dinero, es el que no tiene apego al dinero. Porque puede ser un pobre, tan apegado al dinero que sea más rico que un rico que tenga medios. No tener apego, esa es pobreza. Bienaventurados a los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. No es la visión teología de la liberación, no. La visión teología de la liberación es marxista, es comunista, es equivocada. La hambre es hambre de Dios, es hambre de la que nos habla San Pablo a los colosenses. Hambre de Dios, que significa tener deseo de la gracia de Dios. Pues vamos a pedir, con motivo de esta liturgia, que nos muramos realmente al mundo. Nos abramos a Jesucristo, a su iglesia y a María Santísima, que en Fátima nos recuerda realmente dónde está el fin y dónde está la seguridad de la verdadera paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. ¡Salve María! Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!